No, no pasa nada, yo le paso la pelota y usted contesta, simple, sencillo. No me la tire a la izquierda, por favor. Estamos tocados, perfil derecho. Para que la pelota no se... No se la va a tirar al pecho. ¿Contento con el tolo? Sí, claro, contentísimo porque se inicia un nuevo proceso y van a traer cosas satisfactorias para el fútbol panameño. ¿Les sorprendió el tolo en Panamá? No, no me sorprendió porque era una de las opciones que se barajaba. Había otros que sí me hubiesen sorprendido, pero no del tolo. Muy bien, muy bien. Bueno, dale, si quieres. Lo mismo, ¿te sorprendió lo del tolo? Me sorprendió no tanto su nombre, porque se decía de lo de Lara, lo de Faría. Quizás hasta los últimos días manejó bien lo de la federación tirando al desvío, que pude hacer ellos dos, algunas informaciones que se filtraban, pero me parece que cuando me enteré, creo que es un técnico que tiene los pergaminos. Es más, para mí, con todo respeto, es mucho técnico para dirigir a Panamá. Muy bien. Mucho técnico. ¿Va a trabajar con la federación, profe? Bueno, es una de las propuestas, es la intención, me gustaría. Faltaría ultimar algunos detalles, pero estaría muy contento de poder hacerlo. Muy bien, muy bien. El profe, de repente, ¿qué es lo que más te gustó de esta primera jornada de la LPF? Lo que más me gustó de la primera jornada fue el partido que vi. Dos equipos que vienen de... ¿Cuál vio? El de San Francisco contra Tauro. Dos equipos que vienen de pretemporada, jugaron a un buen rebelde de dinámica, pero lo que me tiene preocupado es el entorno de partidos. Y en resumen, es que vi el arbitraje. El arbitraje. ¿Viste algo que no te gustó tanto en esta primera jornada? No, no tanto. Creo que, bueno, los partidos que observamos, me parece que intentaron jugar al fútbol. No se puede pedir mucho en la primera fecha. Vinieron de una pretemporada. Lo que sí no me ha gustado de algunos equipos que no hicieron la pretemporada de manera correcta, porque ven como que este torneo quizás no tiene tanta importancia sacando el premio del campeón. ¿Cómo ve a los equipos panameños que les da seguimiento en un futuro no muy lejano, a los clubes? Y se necesita hacer un cambio, un cambio importante, no de golpe, pero hay mucha calidad. Yo lo que veo, y lo veo año tras año, liga tras liga, hay mucha calidad a nivel individual de jugadores. Y también hay mucha calidad, últimamente se ve, a nivel técnico también. Están viendo técnicos que aportan mucho. Pero faltaría ultimar algunos detalles para que pegue el salto que se está necesitando. La última. Mañana juega el debut del San Francisco contra Alianza El Salvador. ¿Clasifica al San Francisco la siguiente fase en la Liga con Cacá? Está un poco difícil, aunque lo vimos jugando bien. Un equipo que tiene sorpresa. Creo que planificó bien Gonzalo Soto. Pero es enfrentar un equipo de alta alcurnia, de bastante alcurnia. Un equipo de la Alianza que sabe jugar de local, jugador de mucha experiencia. Y tiene un técnico colombiano que se la lleva con el preparador físico, el profesor Bustos. Tendréme una última para decirle algo. El torneo sub-17, lo mejor. Lo único que no me gusta del torneo sub-17 son las horas. Pero eso se puede arreglar, pero lo mejor que nos ha pasado este año... ¿A qué hora lo va a arreglar? ¿A las 3 de la mañana? ¿A qué hora vamos a dar? Si la reserva sirvió jugando fecha a fecha como el torneo profesional, con la 17, vamos a ir a Mundiales un 17. Me encantó también, me encanta que se juegue su 17, reserva. Algo similar a lo que pasa en Argentina, ¿verdad? Con el tema este de las categorías, la tercera, la cuarta y la quinta, ¿no? Sí, se juega diferente en real allá. Allá se juega cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, pre-novena y después vienen juveniles. Las 3 más chicas juegan de local, las 3 más grandes visitantes, pero es un poco más constante y más competitivo. ¡Estos Fados Toques!